Uno de los retos de la Cámara de Porcicultores es abastecer la demanda de consumo interno, explican sus directivos. Ya que la brecha que existe entre la carne nacional y la carne importada es de un 30-35%, es la cantidad que se importa del consumo nacional. Del 100% de carne que se consume, entre un 30 y un 35%, es lo que se importa de fuera. Entonces, nuestra meta es tratar de ir sustituyendo esa carne importada por carne nacional. Ya pedimos nosotros al gobierno poder sentarnos con los importadores, poder sentarnos con supermercados y tratar de hacer algunas mesas de negociaciones para poder ir sustituyendo este producto. Nosotros trabajamos en un momento una norma técnica obligatoria de etiquetado de carne de cerdo en la que esto viene a respaldar lo que estamos haciendo nosotros. La fecha de faena, la fecha que se está poniendo en el exhibidor del supermercado, esto vale mucho al final, Marco. Hoy en día, como consumidores, tenemos derecho a exigir. No es lo mismo una libra de posta por dar un precio de 70 Córdoba con un año congelada a una libra de posta a 75 con fresca. Lo único que ha sufrido es refrigeración, ni siquiera congelación. En coordinación con autoridades de gobierno, están realizando acciones de prevención frente a amenazas que podrían acabar con esta actividad productiva. Es decir, siempre seguimos trabajando por el sector, siempre seguimos aportando en el tema salubre sobre todo, ¿me entendés? Hace poco, el lunes, se dio la inauguración del segundo simulacro nacional de peste porcina africana, en donde está todo el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, pero principalmente el IPSA. Nos alerta mucho porque ellos son nuestra primera línea de defensa ante esta peste. Este es un virus mortal, un virus que sin ingresar al país, acaba con la porcicultura en una semana, así de sencillo, pero están en capacitaciones constantes, en nuevos manuales para bioseguridad. Somos de los pocos países también que cabe mencionar que tenemos técnicas caninas especializadas en detección de productos cárnicos y productos de origen agrícolas, como semillas, pastos. Entonces, esto nos da un poco de tranquilidad como productores, de que estamos bien respaldados. Marcos Medina, Noticias 12.